Tijuana, Baja California, dos presuntos plagiarios fueron asegurados luego de que su víctima escapara en la colonia alemán, Delegación Centro. Lee también, hay un cadáver femenino en canalización del río Tijuana. El hombre que había sido privado de la libertad solicitó la presencia de la policía municipal en la calle segunda, donde se entrevistó con ellos. Foto, cortesía les informó que acababa de escapar de un lugar donde lo mantenían secuestrado y detalló las características de los supuestos responsables. Lee también, frustran privación de la libertad en Lomas de San Pedro fue así como los agentes pudieron localizar y poner bajo arresto a Luis Alberto, N., de 40 años, originario de Zacatecas, y a Ismael, N., de 39 años, nacido en California, Estados Unidos. Foto, cortesía además se les decomisó un arma de utilería tipo revólver, dos chalecos tácticos, 13 cartuchos útiles calibre 12, 3, tiro 7,62, 9 municiones 38 super y 24 calibre, 38 especial. En esta nota, Tijuana a Alemán privación de la libertad detenido de comiso arma de fuego SSPT.